No estoy pensando ¿Qué voy a hacer? Sin ese amor Si ella se aleja Y me deja un gran dolor Me estoy pensando ¿Qué haré sin ese amor? Si la vida nos aleja Y nos deja un gran dolor Vida Mía ¿Qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado que sin verte ya no aguanto? Recordar tu risa para luego estar en llanto Cuando me miras Pienso que Soñando estoy Cuando me besas Que agradable es el sabor Cuando te enojas Pienso que Muriendo estoy No quieres verme Dices enfadada estoy Hoy Vida mía, ¿qué me has dado para que te quiera tanto? ¿Qué me has dado que sin verte ya no aguanto recordar tu risa para luego estar en llanto? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!